¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué locura con ese almendrón, caballero! ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué bonito está tu carrito! ¡Bien moderno y qué nuevecito! ¡Pero yo me quedo con el almendrón! ¡La verdad que me huelen, pero...! ¡Ay, qué bonito está tu carrito! ¡Bien moderno y qué nuevecito! ¡Pero yo me quedo con el almendrón! Dice Juan que ayer se compró un cacharro Buscando mejor economía Y aunque está viejo su carro Aún puede con los baches en la vía Su almendrón a veces no arranca Y su esperanza no vacila Coge el timón, tira la palanca ¡Ahí va Juan luchando la vida! ¡Ay, qué bonito está tu carrito! ¡Bien moderno y qué nuevecito! ¡Pero yo me quedo con el almendrón! ¡Brrrr! ¡Cebollo! ¡Ay, qué bonito está tu carrito! ¡Bien moderno y qué nuevecito! ¡Pero yo me quedo con el almendrón! Al compás de la musiquita del momento Juan va por la carretera Y sigue desafiando al tiempo Con su máquina que acelera Juan él no quiere un auto moderno Y si le hablas de precios se dispara Él dice que el maíz no se pone tierno Y la vida se ha vuelto cara ¡Ay, qué bonito está tu carrito! ¡Bien moderno y qué nuevecito! Pero yo me quedo con el almendrón Y mi almendrón está viejo pero... Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, está viejo pero se mueve ¿Qué dice? Se mueve, se mueve, mi almendrón del 59 Se mueve, se mueve, se mueve, está viejo pero se mueve Se mueve, se mueve, mi almendrón del 59 Se mueve, se mueve, está viejo pero se mueve ¿Qué? Se mueve, se mueve, mi almendrón del 59 Oye, mano para arriba toda la gente de Marianao Paradero de Playa La Liza Pedro y Juan allá por la víbora ¡Luisito! Se mueve, se mueve, se mueve, está viejo pero se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, está viejo pero se mueve Se mueve, se mueve, está viejo pero se mueve Se mueve, se mueve, está viejo pero se mueve Se mueve, se mueve, mi almendrón del cincuenta y nueve Se mueve, se mueve, se mueve Oye Juan, se mueve, se mueve, se mueve ¿No viste lo que te dije? Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito Pero yo me quedo con el almendrón Ay, pero qué vacilón Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito Pero yo me quedo con el almendrón Vamos Juan, ay, que me tienes en cuidado